Bueno, os vamos a mostrar una situación que se nos ha dado en más de una ocasión. Son bencejos, son pollulos, que tienen la cabeza girada a 180 grados. No es una situación excepcional. Este año hemos tratado unos 210 y hemos tenido dos, es decir, que sería sobre un 1%. Este año, además, había otro voluntario en Almanza, Miguel Ángel, que también ha criado a alguno de ellos, y tenía uno este problema. Y otra voluntaria de Madrid nos preguntó y también tenía una situación parecida. Es decir, no es excepcional, a lo mejor es un 1%, pero bueno, puede ser otra cantidad, pero no es uno de 1.000 ni uno de 5.000, sino que es algo que se puede encontrar. Bueno, vemos aquí cómo está intentando girarse la cabeza, lo consigue con las patitas, pero luego al final le vuelve a la misma situación, el animalito está sufriendo. El futuro, pues van comiendo, van haciéndose más grande, llegan a volantones, llegan incluso a adultos, veremos ahora seguidamente uno de los que teníamos ya un poquito más crecido, pero en ninguno de los casos que hemos tenido nos ha llegado a volar. Tened en cuenta que están formándose en ese momento y tienen la espina dorsal como un sacacorchos, o como una S, la tienen totalmente girada. Y eso no solo afectaría a su espina dorsal, sino al resto de huesecillos que tienen que ver con ella. Mira, aquí tenemos uno un poquito más adulto, ahora tiene la cabeza bien, pero ahora se le va a ir hacia un lado, quizá haya algún problema neurológico, además, del de huesos. Preguntamos a Juanjo de Cáceres y él decía que tampoco les veía viabilidad, que probablemente era una falta de vitamina B12 y que al estar en ese momento dos polluelos tampoco se puede hacer un tratamiento un poco más intensivo de inyección de vitaminas, porque le dejaría secuelas. Bueno, estos polluelos si al final caen es porque o bien esa configuración les hace mal ubicarse dentro del nido y terminan por caer, o bien porque sus propios padres hacen una selección y viendo que no son viables los cruzan del nido. Sería una posibilidad. Nos comentaba la voluntaria de Madrid que tenía una amistad, que también había tenido un vencejo con este problema y que le había ido bien el ponerle un collarín. Bueno, pues no sabemos cuál podría ser su viabilidad en ese caso, pero bueno, es una posibilidad que se podría estudiar para el futuro. Siempre lo que es un problema ahora en 2020 quizá tenga una solución en el 2030 o en el 2050 o en el 2100 y hay unos cuantos veterinarios que van sabiendo mucho de estas aves y que van mejorando el estado de situación. De los dos que tuvimos nosotros, uno es este, que lo criamos un poquito más allá, y otro que yo consideré que no era viable y lo sacrifiqué. En mi caso yo pienso que cuando crías tantos vencejos les dedicas tiempo, dinero, si en un momento dado no es viable en ningún caso, y a mí me cuesta mucho sacrificar a uno, pues casi que es mejor el quitarle el sufrimiento porque lo vas a tener que hacer después.